Música Bienvenidos al Micronoticiero Sensico Informa y los invito a que nos acompañen en los próximos minutos a conocer las noticias más relevantes del sector construcción y de la institución. Esta es una excelente noticia. La Municipalidad de Puente Piedra dio en sesión de uso un edificio al Sensico con el fin de brindar cursos de capacitación a los pobladores del Asentamiento Humano La Ensenada. Sensico ofrecerá a partir de marzo cuatro cursos de capacitación en temas de construcción a los pobladores del Distrito de Puente Piedra, especialmente a los habitantes del Asentamiento Humano La Ensenada. Esto gracias a un convenio firmado entre el Sensico y la Municipalidad de Puente Piedra. En segundo lugar, agradecerle a él y a su gestión municipal por confiar en Sensico para venir a dictar las carreras técnicas para los trabajadores y jóvenes de acá, de la Ensenada. Vamos a entregar en sesión de uso a una institución muy importante como es Sensico, representado por su director, el señor Rudecindo Vega. Además, el alcalde de Puente Piedra mencionó que capacitarse en temas de construcción es muy importante para la población y recordó que un 65% de las casas de Puente Piedra son autoconstruidas y sin material adecuado. El local denominado Centro de Emprendimiento Cultural La Ensenada cuenta con 13 aulas, cada una con un aforo de 35 a 38 alumnos. La Municipalidad Provincial de Barranca donó al Sensico un terreno de una hectárea donde se construirá la sede de formación técnica en construcción civil de Barranca. Veamos más en la siguiente nota. La Municipalidad de Barranca y el Sensico se unieron para concretar la donación de un terreno de una hectárea para la nueva sede del Sensico, denominada Sede de Formación Técnica en Construcción Civil de Barranca. Lo más importante que yo pudiera decir acá es tener la presencia de Sensico acá en Barranca con una de las sedes más modernas e importantes. El Centro de Capacitación Integral beneficiará a los pobladores del Norte Chico interesados en formar parte del sector de construcción y saneamiento. Yo estoy seguro que este gran proyecto que va a ayudar a muchísimos jóvenes, no solamente de Barranca, sino que esto va a ser un centro especializado para recibir a los jóvenes de toda la zona de influencia desde Guaral y los distritos de Barranca. Se espera colocar la primera piedra a fines del presente año. Para los interesados en postular este 4 de marzo al examen de admisión, les comentamos que el Sensico dio apertura a dos nuevas carreras. Esta vez les hablaremos de la carrera técnica Administración de Obras de Construcción Civil. Una de las novedades de este 2018 es la implementación de la nueva carrera de Administración de Obras de Construcción Civil. ¿De qué se trata esta carrera? Administración de Construcción Civil gestiona y realiza las actividades de soporte técnico-administrativo en los procesos de construcción y supervisión de las obras civiles utilizando herramientas informáticas y tecnológicas, realizando actividades de soporte logístico, económico, financiero y de recursos humanos en la ejecución y supervisión del proyecto. Si te interesa esta carrera, tienes tiempo hasta el 2 de marzo para inscribirte en el examen de admisión, que será el 4 de marzo. El Sensico inició con las charlas informativas a todo el público en general y se realiza todos los sábados en la sede central. Veamos. Ya se iniciaron las charlas informativas en la sede de San Borja. Los postulantes podrán aclarar sus dudas con respecto al proceso de admisión 2018-1. Nuestro especialista explicará las dos nuevas carreras que ofrece el Sensico. El examen de admisión será este 4 de marzo. Recuerden, los esperamos este sábado 17 y el siguiente el sábado 24 a las 8 y 30 de la mañana en la sede de San Borja. Con toda esta información, damos por culminado el microinformativo y les agradecemos por su preferencia. No se olviden seguirnos en el Facebook, Twitter e Instagram y en la web www.sencico.tv Hasta la próxima.